A partir de este miércoles 2 de septiembre, la Casa de Cultura de Ixtapaluca iniciará los cursos ordinarios de danza, música, teatro y formativos. Dentro de los 27 talleres con los que cuenta la Casa de Cultura, destaca el ballet clásico, danza regional, artes plásticas, fotografía, guitarra, piano y violín, que han tenido gran aceptación por el público. El objetivo de la Casa de Cultura es incentivar la creatividad de los asistentes para que encuentren en las artes una manera de expresar sus sentimientos y emociones desarrollando el sentido de la responsabilidad. De igual manera, se pretende que estas actividades artísticas culturales sean un medio para alejar a la juventud de los vicios. Para la validez de estos talleres, la Casa de Cultura de Ixtapaluca cuenta con un convenio con el Centro Universitario de Arte CUNAR para avalar los estudios de tres años a nivel juvenil. Si usted está interesado en alguno de los talleres ordinarios que imparte la Casa de Cultura, puede dirigirse a Avenida Cuauhtémoc, número 100, Colonia Centro. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.